La espera terminó. El parque de diversiones Six Flags México inauguró Wonder Woman Coaster, una experiencia completamente nueva, única en Latinoamérica que llega a sumarse a la gran colección de montañas rusas en el parque. La Mujer Maravilla tuvo su primera aparición en 1941 y desde entonces su lucha por la justicia y la paz se aprecia en historietas, caricaturas, series de televisión y la pantalla grande. Decidimos agregar a nuestra colección de superhéroes una heroína, ya era hora de que una mujer en esta época estuviera en Six Flags México y viene a complementar toda la colección de montañas rusas de DC Comics. La montaña rusa mide 34 metros de altura, lo que equivale a un edificio de cerca de 12 pisos. Wonder Woman Coaster impone desde el momento en que la ves. Sabemos hoy día que a este mercado le gustan las emociones extremas. El ensamble de Wonder Woman Coaster tardó seis meses y se contó con el trabajo de 400 personas. Fueron colocadas 162 piezas y utilizados 3.500 tornillos, todo en una superficie de terreno de 1.200 metros cuadrados, al fondo del parque y junto a Batman the Ride. Con información de Carlos Trejo y Víctor Barbosa e imágenes de Eric Gómez, Notimex.